Hola Vox, soy Shakira y voy a estar llevándolos a través de un recorrido por mi carrera, revisando los looks que me han acompañado en mi trayectoria aquí en Mi Vida en Vox. De este look me acuerdo, me acuerdo muchísimo porque, bueno, aquí tenía 24 años, fue durante los Grammys latinos y fue una noche súper especial porque, bueno, salí de ahí con unos cuantos Grammys. Recuerdo que escogí específicamente el color rojo porque pensé que el rojo iba a ser un color memorable, por lo general lo es. Buscaba que los tops o los body suits que me ponía en ese momento tuviesen una especie de forma que acompañara la silueta, la forma de mis cinturas, de mis cinturas, mis caderas, para darle, pues, sobre todo por el tema de la coreografía, para darle una cierta armonía a los movimientos y para que el movimiento fuese más impactante a un movimiento de caderas. Uy, qué mal, eso sí que es un mal corte de pelo. Esto es consejo de mi suegra, que me dijo, ay, ¿por qué no te cortas el pelo? Que lo tienes muy maltratado. Y yo, ajá, achi. Peor error de mi vida. Suegra, suegra, no te vuelvo a seguir consejos estéticos. Este vestido es de Alaya, que en paz descanse y que lo recuerdo con mucho cariño porque era un gran amigo y, bueno, que siempre me sacaba de apuros cada vez que tenía algún evento y para mí el tema de la ropa siempre es como medio complicado. Me sacaba de apuros y, bueno, todavía lo siguen haciendo. La gente de Alaya, además, les tengo muchísimo aprecio y que además siempre su estilo ha sido como muy acorde con la figura femenina, con la mujer de poca altura también, entonces me iba muy bien. Lástima el corte de pelo, suegra. Y aquí, esto era, durante una entrada de premios, ¿cuál era? A ver, DMAs 2005. Estaba con el sexy revuelto, ¿eh? Aquí no fue cuando canté con Alejandro Sanz, yo creo que sí. La tortura, ¿no? Ahí estoy cantando la tortura, seguro. Aquí. Este vestido parece un tamal mal envuelto aquí. O sea que, pasamos. Esto fue durante los MTV Awards y parezco un poco, así, en la princesa de vera. Llevo arriba un top como de plumas y una tiara y unos pantalones de cuero, que creo que los mandé a hacer yo, los diseñé yo en ese momento. A veces, para salir así de apuros, me diseño yo misma mis propias cosas. Cuando no hay, cuando no encuentro, pues me toca a mí, ahí, arreglarmelas con la modista o con Sastre o con lo que quieran haya. Bueno, no sé qué estaba pensando ahí. Acababa de hacer el video de Whenever, Whatever, un video de suerte. Y estaba así como en una época en la que disfrutaba, en la que estaba explorando mucho los tonos tierra. Todo lo que fuese marrones y ocres. Sí, estaba en una época así como más terrestre. Bueno, aquí esto fue durante el lanzamiento de mi álbum, The Laundry Service. Inicialmente quería hacerlo en una lavandería, pero no encontramos una lavandería lo suficientemente grande para todos los invitados que tenían que asistir. No fue así, pero se decoró todo como si fuese una gran lavandería. Y me puse este vestido lila porque siempre me ha gustado mucho este color. Me encanta el lila, es uno de mis colores favoritos. Y en esa época sí que llevaba las mechas negras y rubias. Era un look divertido me parece. Uy, 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 ¿qué estaba pensando ahí? Aquí no sé qué me pasó. Ah, bueno, eso fue durante las divas en Las Vegas. Me acuerdo que canté con Mary J. Blige y Melissa Etheridge y Mariah Carey y fue como una noche así súper diferente a todas. Estaban mis padres ahí. Ah, sí, esto fue durante el lanzamiento de mi álbum Fizazón Oral 2 o el 1. No, el 2. Bueno, recuerdo que aquí ya iba por una imagen así mucho más fresca. Ya me había quitado todo ese maquillaje que llevaba a principios del 2000. Y quería, mira, casi no dio ni maquillaje ahí. Estoy como mucho más liberada y más fresca, más fresquita yo creo, ¿no? Aquí. Ahí tenía como unos 27 años creo. Y aquí, claro, vivía en Las Bahamas en este momento y por eso estaba bronceadita. Bueno, ahí iba ya de jeans y camiseta, pantalones y camiseta, que al final es mi look favorito. Ajá, ahí tengo un candelabro en la cabeza, como pueden ver. Ajá, eso fue durante mi gira de conciertos de la Mangostar, Mangostar. Y otra vez de rojo, otra vez de rojo. Porque lleva un candelabro por si se lleva la luz. Bueno, y aquí fue durante la entrega de premios, pero sí, me gusta. Es un look siempre muy clásico, yo creo como timeless, ¿no? O sea, como de que sobreviví al tiempo. Bueno, siempre un suit, un traje, de estos, el pinstripe suit, ¿no? Siempre se ve elegante. Este tenía un poquito de brillos. Bonito, ¿eh? No sé si es dolce. Creo que es dolce, no recuerdo muy bien. Mira las raíces que llevo, como de cuántos, unas 3 pulgadas de raíces. Bueno, pero se ve bien. Ahora ya no puedo llevarlo así, pero no me quedaría tan bien. Pero en ese momento, pues sí, pues sí, pues sí. Y aquí, ah, y fue durante la presentación de la película de Zootopia. Sí, me gusta mucho este vestido, parece un vestido vintage. Sí, creo que es un vestido vintage. De hecho, no sé ni de quién es este vestido, pero me gusta mucho. Creo que todavía lo tengo. Este fue en Match Music 2002 y estaba ahí un poco obsesionada con el cuero. El cuero y la cuerina y todos sus derivados. Bueno, y aquí, uy, qué rubia. Mucho maquillaje, demasiado. Así que de este no vamos a hablar. Y de este, mucho maquillaje también. Y esos jeans, ¿qué es eso? Por Dios. Bueno. Y aquí, ah, me encanta la trenza esta, ¿eh? Me la voy a volver a hacer. Sí, me gusta lo de una camisa sencilla, jeans. Sombrero, esa época, en esa época usaba muchos sombreros. Ahora mismo, no, 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 no sé, no. Estoy más de gorra y de beanies, pero en esta época usaba muchos sombreros. Me gusta y así, también la cara bastante lavada y natural. Eso, bueno, eso es súper bueno. Sí, la verdad que fue una experiencia brutal. No fue nada fácil, pero llegar hasta ahí, pero... Este look fue diseñado por Peter Dundas. Tiene cristales de Swarovski y las botas, eran mis botas de toda la vida. Botas que tienen, unas botas que deben tener conmigo, no sé, unos 15, 20 años. Pero es que soy muy particular con el tema de las botas para cantar, porque es que me siento muy incómoda siempre en zapatos. Estoy muy acostumbrada a cantar descalza. Entonces, hay solamente dos, tres pares de zapatos que me van bien y este era uno de ellos. Los tuve que forrar todos de... Eran negras, las forramos en Swarovski. Estuvieron como tres días forrando cristal por cristal y la gente sin dormir y pensábamos que no llegábamos. En un momento quedaron como muy rojas, parecía un elfo navideño. Entonces les pedí que si podían hacer una franja al lado y lado de las botas que fuese un poco más oscura para poder estilizar un poco más la pierna. Pero fue un vestuario complicado porque, claro, tendríamos que pensar en que se tenía que transformar, tenía que ser polivalente durante todo el performance, durante toda la actuación. Necesitábamos un vestuario que se pudiese ir transformando poco a poco. Eso fue como lo más desafiante. Y aquí estoy, bueno, esta es una chaqueta de Philip Plain. Esto es más o menos reciente. Durante el lanzamiento de mi álbum El Dorado. ¿Qué? ¡Zapatos! ¡Guau! Las cosas que uno tiene que aguantar, ¿no? Por unas pulgadas más. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta experiencia. Para mí ha sido bastante interesante poder recorrer todos estos momentos de mi vida como artista a través del vestuario. Toda la vida de cualquier artista está llena de errores y aciertos. Errores como este. Aciertos como... A ver, ¿cuál fue un buen acierto? Como este. Y bueno, lo importante es pasarla bien. Pasarla bien, no importa lo que te pongas. Eso no es muy poco. Y bueno, lo importante es dar la vida. Bueno, pero lo importante es que no hay como artista. La vida es la vida. Vamos a que nos vemos. Vamos a volver. 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 Gracias.